Cuando me atacan esas ganas de pensar en tu sonrisa angelical Y se atropellan pensamientos en mi mente Busco una oscuridad latente en mi interior Leves sonidos de tu voz Es que yo quiero navegar en ti por siempre Y si te pudo así, siempre yo estaré Aunque no crea parecer Eres tesoro que yo buscaré por siempre Solo quiero que tú seas mi canción Para cantarla en alta voz Y que la escuche en las esquinas Ley, ley, ley De tu corazón Ley de tu corazón Soy una sombra que acompaña a tu andar Y aunque no pueda explicar Sus sentimientos verdaderamente ciertos Como quisiera endulzarme con tu amor Para que seamos solo dos Y reencontrarnos en caricias cuerpo a cuerpo Y si tú dudas así, yo siempre allí estaré Aunque no crea parecer Eres tesoro que yo buscaré por siempre Solo quisiera que tú seas mi canción Para cantarla en alta voz Y que la escuche en las esquinas De tu corazón Escucha bien Y si tú dudas así estaré Solo pienso en ti, mujer Por si te escondes como ayer Para la luna llegaré Para entregarte mi querer Para todas mis promesas Dejarte Anhelo yo siempre besarte Quisiera tocar tus manos Soñarte tu vida entera Sobre tu pecho enamorarte Y sobre tu pecho enamorarte Todo eso yo quisiera Ay yo quisiera Ororolol Leyle Para que no dudes como en tus manos mi corazón No me toco, no dudarás y haberás hoy contigo de la mano sin condición Para que no dudes como en tus manos mi corazón Hasta la misma luna por ti Y así tu dudas y estaré Solo pienso en ti mujer Oye si te escondes como ayer Hasta la luna llegaré Y en el camino de tu mano Siempre te acompañaré Para entregarte mi querer Para todas mis promesas dejarte Y anhelo yo siempre besarte Cuando me traigan esas ganas de pensar Adiós Gracias por ver el video.